La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Por el suelo No me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Un beso de cero a la izquierda no me ve No me arrastro nunca más Todos somos tan desiguales, únicos, originales Si no te gusta a mí me da igual De lo peor del pasado De lo peor del pasado Y lo mejor está por Llegar Vamos premios ¡Vamos premios!